Música Somos todo un equipo dispuesto a transformar la atención en seguridad y salud al interior de Bancolombia. Queremos una atención especial en la promoción de la salud para todos, porque prevenir es mejor que curar. Estaremos siempre dispuestos a escucharlos particularmente. Si tienen problemas de salud, cuente con nuestro apoyo. Nos gusta investigar lo que ha pasado con la salud de los trabajadores, vigilar y revisar las causas de lo que nos están enfermando. Cuéntanos tus experiencias con total confianza. Los ambientes de trabajo tienen que ser saludables y no tóxicos. Inspeccionaremos los entornos laborales para adoptar medidas. El COPAS que integremos tiene que disponerse a ayudar y atender de verdad a los trabajadores que más lo necesiten y defender la salud de todos por igual en Bancolombia. Música 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 Música